¡Vamos, señor Miles! ¡El tiempo apremia! ¿Dónde está Lucy? Tranquilo, enseguida se nos unirá. ¿Por qué hace todo esto, Doc? ¿Qué espera conseguir? ¿Ha visto la televisión últimamente? ¿O ha leído la prensa? Nunca he estado muy informado. Entonces se lo resumiré. El mundo es un caos, un lugar patético. Lo ha visto con sus propios ojos. Mil años le separan de su antepasado y la sociedad sigue siendo igual de bárbara, igual de estúpida. ¿Qué quiere decir? Orden, señor Miles. El mundo necesita orden. Trabajamos para alcanzar ese orden y usted nos está ayudando a conseguirlo. ¿Pretende que me crea que están construyendo un futuro mejor? Es justo lo que estamos haciendo. Todos los hombres necesitan orientación. Quieren saber por qué están aquí y qué tienen que hacer. Bien, vamos a decírselo. Una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas, todo será mucho mejor. ¿Mejor en qué? ¿Se acabarán los conflictos, todos ellos? ¿No luchabais por eso, los asesinos? ¿La paz ante todo? Le he dicho que no soy un asesino. Claro, claro. Aún no entiendo cómo encajo en sus planes. Paciencia, señor Miles. A su debido tiempo lo entenderá. O quizás no. Me da exactamente igual mientras nos enseñe dónde está. ¿Dónde está el qué? Siento llegar tarde. ¿Listos? Sí. ¿Listos? ¿Listos? Si has quedado expuesto, tira a los soldados de los... Lo has hecho bien, Altair. Confío en que este sea el primero de una serie de éxitos. Tamir habló como si te conociera e insinuó que mi misión escondía algo. El significado no depende de un solo acto, sino del contexto en el que se lleva a cabo. Las consecuencias nacen de ahí. Pero hay algo más que debas saber. Altair, la causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado. Prefiero no darte toda la información para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez. Entiendo. No lo entiendes y seguirás sin entender hasta que hayas aprendido tu lección. Pero has hecho bien tu trabajo. Te devuelvo un grado de tu rango y también una pieza de tu equipo. Ahora vete. Ah, creo a Jerusalén. En ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención. Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer. Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Perfecto. Eso es maestría. Y así, mis alumnos, es como lucha a un asesino. ¡A tu cabeza! Estás ocupado. Lo entiendo. Al moverte así ofreces un hueco al enemigo. No vivirás mucho tiempo. Parece que lleva prisa. Se va a hacer daño. Me pregunto que está... ¿Por qué lleva tanta prisa? No me pregunto. ¡Gracias! 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 ¡Detenedle! ¡Déjalo! ¡No tienes escapatoria! Teñado ¡Déjalo! todoo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Bienved ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias para el canal! oye podrías no volver 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu vida termina ya! ¡Suscríbete! 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 Cuando no tengas cuchillos, consigue alguno de ellos. ¡Me has dado un buen susto! ¡Oh! ¡No! ¡No estoy herido! ¡Por fuerte, pobre! No teñes que haber hecho eso, ¿no crees? ¡Por favor! ¡Eso ha debido agarrar! ¡Sí! ¡Mejor que se aleje de mí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ve a predicar tu herejía a otra parte! ¡Va a la patrón! ¡Me aceptas! ¡Ten mucho cuidado! ¡Muérdate! ¡Papá por tus pecados! ¡No! 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 ¡Qué dios sea! ¡Espitado! Gracias muchachos Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú Les contaré esta historia Para que sepan cómo es un héroe de verdad ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedia traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto Proteged a vuestros seres queridos Trabajad duro y seréis recompensados Talán proveerá Escuchad, vivimos tiempos turbulentos La comida escasea Y el dinero también Pero no tiene por qué ser así Hay oportunidades para aquellos con valor Para aprovecharlas No tenéis por qué ser pobres Quien quiera trabajar recibirá su paga Venid, hablad conmigo Y os contaré la oferta de Talal Podéis disfrutar de una vida de lujos Talal comprende vuestras cuitas Él os dará lo que necesitéis Un solo os pide un día de trabajo Un pequeño esfuerzo Por una gran recompensa No tenéis por qué ser pobres Quien quiera trabajar Recibirá su paga Venid, hablad conmigo Y os contaré la oferta de Talal Podéis disfrutar de una vida de lujos Quien sabe que depara el futuro Que tragedias traerá el mañana Defendeos contra un futuro incierto Proteged a vuestros seres queridos Trabajad duro y seréis recompensados Talal proveerá ¿Quién sabe que depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto Proteged a vuestros seres queridos Trabajad duro y seréis recompensados Talal proveerá ¿Rápido, unexpectedモ a cucinados? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos vemos Es pequeno Encuentado Cuatro Después Esquerra Honks Es por ¡Eso lo vas a pasar, Gou! ¡No tengo nada que decirte! Habla conmigo o con tu dios. Tú eliges. No puedes detener lo que hace. Es imposible. ¿Detener qué? ¿Qué hace? Los prepara para el viaje. ¿Hacia dónde? Los encierra en su almacén. Y cuando llega el momento, los manda a Acre. ¿Dónde está ese almacén? ¿Por qué Acre? Talal me dice lo que necesito saber. Nada más. Así es más seguro. Para él, quizá. Me debo que para ti, no. ¡Ha matado a alguien! ¡Aquí no se te ha perdido nada! ¡Largo! ¡No te escaparás de mí! Así que hay una asesina. ¡Ya dejarás con él! ¡Encontraré! ¡Encontrate! ¡Basta, por favor! ¡Me haces daño! ¡No! ¡Apártate! ¡Te dedicas a enseñar basura! ¡Blasfemia! ¡Defeníame una! ¡Qué alguien te alude! ¡Unténtalo! ¡Tu vida termina en ya de infiel! ¡Es imposible vencerme! ¿Quieres morir? ¡Que asiste! ¡Un research! ¡No! 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 ¿Era el último de ellos? Eso es ver. Pero no hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no dormiré. ¡Oh, no! ¡Es horrible! ¡Esto es un mal agurio! ¡La nada chiquita! No acabo de entender qué es lo que pretendo. ¡No des un paso más! ¡No des un paso más! ¡Hm! ¡Hm! ¡Burada durman yasak! ¡Ceke git! ¡Gurada durman yasak! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Necesitas algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese hombre es un maestro del arco. Procura recordarlo siempre.